Quiero anunciar aquí que hubo respuesta a sus oraciones, unas reuniones como cuando primero comencé en el ministerio, hace muchos años, nunca había, casi ni podíamos sentar a la gente, y conseguíamos terrenos de ferias, y cuanta cosa más, ya las tres llegaban suficientes para llenar el lugar, tenían que cerrar las puertas, no los dejaban entrar, y no llegábamos allí hasta las siete, ven, miles, llegando de todas partes, solo, y yo tomaba las últimas cinco noches de la última reunión, nada más fundamentando en la palabra, comenzamos a darnos cuenta del poder que tenía la palabra, ven, pues la palabra es Dios, ven, en el principio era la palabra, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, ahora, Hebreos 4 dice que, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, ven, la palabra de Dios es más cortante, penetrando aún hasta partir el hueso, y cortante, y disierne los pensamientos de la mente, el corazón, ven, es lo que es, la palabra de Dios, entonces, si hay un don para el cual nos podamos relajar, y la palabra misma, que es Cristo, quien es la palabra, entra en nosotros, pues disierne los pensamientos de la mente, como ustedes lo han visto, ven, cuán maravilloso, entonces, ver lo que Él hizo, y la manera en que nos bendijo, y luego el, lo cual siento que, edificando alrededor de esa palabra por cuatro noches, dejando que la gente solo se aquietara, y luego solo relajarme, pues el Espíritu Santo llamó a las personas, y obró cosas allá, en la congregación, y luego en la última tarde, el último domingo por la tarde, vi una de las mejores líneas de sanidad que he visto en América, ven, estaban, envié a Billy con cien tarjetas, y a Jean con cien, y a Leo con cien, y Roy con cien, repartieron todas las tarjetas, como quinientas, y luego después de que ellos vieran la palabra siendo probada, y lo que haría, y luego permaneciendo con esa palabra, traerlos a la plataforma, y vi a hombres y mujeres arrojar sus muletas y demás, y ser sanados, aún antes de llegar a la plataforma, solo con ver, ven, la palabra de Dios ya se había presentado por el lugar, y se había arraigado con esos cinco mensajes, o cuatro mensajes, en sus corazones, al punto que la creyeron con todo su corazón, entonces lo único que tenían que hacer, era tener alguna clase de pequeño contacto, ven, algo más, y se hacía una realidad, y tan pronto como llegaban a esa plataforma, eran sanados allí mismo en la plata, antes de que cruzaran la plataforma, yo creo, hermanos aquí que todos ustedes conocen al hermano Ed, al hermano Ed Hooper, no es así, usted es de Arkansas, por allá, se encontró, él me acompañó a las primeras etapas, a principios del ministerio, dijo, esto parecía como en los viejos tiempos, dijo, cuando como hacían antes, años atrás, y había personas que tenían tumores que estaban como así, regresando, sanos, ciegos, sordos, mudos, toda clase de cosas que hizo nuestro Señor, sin ni siquiera tener que tocar a las personas, la palabra que salía lo hacía, entonces el Señor me dio un mensaje que me gustaría predicar aquí en la iglesia, en algún momento, cuando regrese y tenga una oportunidad, soy muy ocupado, ahora tengo que salir de nuevo mañana, esperando que venga esta muchacha, y aún antes de entrar la maleta a mi casa, ya había alguien allí, y casi no me he sentado desde entonces, ven, ni siquiera he hablado con mi familia desde que llegué, ven, y realmente es, es una tensión, y tengo que pedir todas sus oraciones por mí, de hecho, para que el Señor me ayude a soportarlo, ahora veo a nuestro hermano aquí muy, muy enfermo, mostrado en esta camilla, y nosotros, alguien viene dentro de poco por nosotros para ir al lujo, también quiero que recuerden en oración a una buena jovencita que apenas tiene 18 años, es una gemela, y una muchacha cristiana en la escuela, y las otras muchachas la criticaban, ustedes saben, a las dos muchachas, y les decían, qué parte de la vida no estaban disfrutando, y cómo, debían vivir como el resto de las muchachas, y una muchacha pudo superar eso, pero la otra se acomplejó, y se sentía muy mal por eso, y comenzó a alejarse, y a distanciarse más, y preocupándose por eso, y finalmente, ella ha tenido un colapso mental, y ellos, ella está en un psiquiátrico, su madre y su padre vienen dentro de poco, de Crandall, Indiana, para ir a esta institución donde quieren enviarla, a Madison, mañana. Ahora, la muchacha, no hay ningún colapso físico en la muchacha, ella, no hay nada, físicamente, ella está perfectamente sana, pero es muy difícil de explicar, realmente no se puede explicar, lo que pasa es que su espíritu se encuentra vagando, ¿ven? Ahora, hay que encontrar su espíritu, y traerlo de regreso al lugar, ¿eh? Hay, como acabamos de hablar aquí hace una semana, sobre cómo funciona el sistema humano, cómo es que hay cinco sentidos por los cuales uno entra al cuerpo, y luego cinco avenidas, lo llamaríamos, cinco avenidas como conciencia, imaginación y demás, por donde entramos al alma, y luego cuando se entra al espíritu, solo hay una avenida, y es por medio de la voluntad propia, lo cual viene de allá atrás cuando el hombre fue creado. Ustedes pueden recibirlo, o simplemente rechazarlo, pueden aceptar a Cristo como salvador, o simplemente dejar que se vaya. Ustedes aún se encuentran junto a ese árbol, ese de vida y el de muerte. Todo ser humano es puesto frente a ese árbol. O Dios sería injusto al poner a uno allí, y luego no darle al otro la misma oportunidad de escoger correcta o erradamente. Y cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. También, en cuanto a eso, el espíritu, podemos ser sanados o no ser sanados. Ahora, no es porque no haya, que no hayamos sido sanados conforme a Dios. Lo hemos sido. Pues el pacto es incondicional, personal, y Él ya compró nuestra sanidad. Por lo tanto, nuestra sanidad es, es para nosotros. Es nuestra. Ahora es si tomaremos esta avenida para creerlo, o esta avenida para simplemente no creerlo. Ahora, solo por ese único camino podemos entrar a la presencia de Dios. Ahora, esta niña, hermosa, su madre es una amiga, yo, y, oh, solía ser una de mis amigas. Ella era una damita amable. Vino de un hogar nazareno muy estricto. Una niña dulce. Y ella tiene un esposo encantador. También lo conozco muy bien, el muchacho que se casó con ella. Y ella, solo un poco, ellos crearon a esas niñas para que sirvieran al Señor. Y las pusieron en la escuela. Y estaban bien fundamentadas en Cristo, para no hacerlo malo. Pero, allí comenzó. Solo que, en una crisis, como estoy, miré hace unos momentos, y vi a un muchachito, sufriendo exactamente lo mismo. Y en él, fuimos allá una noche, a donde el hermano Wright, y Orville, solo, solo estaba en un colapso total. Y él, ustedes saben, trataba de echarme de la casa. Tan buenos amigos como somos con Orville, tanto como si yo fuera su padre. Casé a su padre y a su madre. Y él, simplemente, saltaba y gritaba, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. ¿Ven? Ahora, lo que teníamos que hacer allí era salir a la esfera de los espíritus, y agarrar el espíritu de ese muchacho. ¿Ven? Había sufrido mucha aflicción en su corazoncito. Él es joven, y había visto mucho. Y fue traído de vuelta al lugar donde él debía estar. ¿Ven ustedes? En unos días él estaba, él estaba bien. Ahora, es lo mismo que hay que hacer en esto. Lo he visto, y sé que es verdad. Pero ahora solo, les pido ahora a todos que oren para que Dios me ayude a encontrar a esta niña en algún lugar por allá, sin saber ella dónde está, y luego traerla de regreso a su lugar. Esa venida viene a través de la fe. ¿Ven? Ella no puede tener fe por sí misma. Ella no sabe dónde está, ni nada. ¿Ven? Eso requiere de nuestra fe aquí. Y ahora, para eso, ese poder de la resurrección de Cristo, siendo que Él nos brindó esa oportunidad. Allí es donde uno, de cierta manera, la palabra de Dios traspasa al pecador. Para eso, hay que ir más allá de la predicación de la palabra. Por eso es que quería hablar un poco esta mañana, antes de orar por los enfermos. ¿Recuerdan la visión hace mucho que el Señor me dio? ¿Ustedes saben acerca de ver el otro lado? ¿Recuerdan esa mañana cuando testifiqué acerca de ver el otro lado? Bueno, eso fue cierto. Y la voz de los hombres de negocios del Evangelio completo ha publicado ese artículo y ha puesto una fotografía aquí en la parte de atrás de la página. Y tiene un pequeño comentario aquí abajo, una partecita aquí abajo, hablando del ministerio. Pues este es un periódico internacional, impreso en muchos idiomas diferentes. Y le dedicaron la portada, y lo primero, a esa visión. ¿Ven? Y las tengo aquí arriba, y desearía que tomaran una y pudieran leerla. Y pasen. No sabía cuántos vendrían. Los hermanos, en esta mañana. Y usted, pues, si no consigue una, bueno, solo vaya a la oficina. Las tienen allí en la oficina. Y nos dieron un lote de ellas acerca de, sigue esforzándote. ¿Ven? Y eso es todo lo que está en mi corazón. Lo único que puedo oír es, sigue esforzándote. Un poco más allá del río, hay una tierra mejor. Y sigamos esforzándonos hasta que nos encontremos con esa tierra. Ahora, creo que tienen aquí una dedicación del pequeño del hermano Stricker y de la hermana Stricker. Para que, ¿cuántos ya son ahora, hermana Stricker? Seis pequeños. Esa es una familia encantadora. Y, pues, ellos son, eran nuestros misioneros allá en África, recientemente, listos para regresar. Y todos sus hijos son hermosos pequeños. Y puedo ver que este también lo es. Mientras que lo traen esta mañana en servicio, de dedicación. ¿Dónde está Teddy? Teddy, ¿podrías venir aquí al piano solo un minuto, hijo? Y toquemos nuestro canto. El cantito, ustedes saben. Ese cantito, creo que cantamos. Tráiganlos, ¿correcto? Tráiganlos de los campos del pecado. Y esto, la razón que lo tocamos, es porque dentro de todo lo que podemos hacer, los padres, es traerlos para dedicarlos. Se los estamos dedicando al Señor y trayéndolos, mientras aún son bebés, para que no se desvíen a ese campo de pecado. Tráiganlos. Vamos a... ¿Te lo sabes, Teddy? Cantemos ahora una estrofa. Si hay otro, pues solo tráiganlo. ¡Lun, vay! Hermano Streaker y hermana Streaker, sé que ustedes saben lo que significa ese canto, tráiganlos. Tienen ese deseo ardiente en su corazón de esforzarse por traer los perdidos a Jesús. Su bebitos y muriera antes de ser dedicado, o lo que sea. De todas maneras es salvo por la sangre de Jesucristo que logró eso en el Calvario, pero en conmemoración de su gran viaje terrenal, cuando Él puso sus manos sobre los pequeños y dijo, Deja que ellos vengan a mí. Es la razón que ustedes traen al bebé en esta mañana. Y confían en nosotros para que podamos ofrecer una oración de fe por el pequeño, en dedicación de su vida a Dios. ¿Cuál es su nombre? Marilyn Madge, Marilyn Madge Streaker, ¿qué edad tiene? Trece meses. Nacida en África, ¿verdad? Bueno que sea, si hay un mañana. Que esta pequeña sea un misionero allá en los campos donde ella nació y una hermosa niña. Podría venir, hermano Neville. Y Marilyn, oh vaya, siempre me gustan estos pequeños. ¿Verdad que es una pequeña hermosa? ¿Cómo te va? ¿Cómo está usted? Inclinemos nuestros rostros. Quiero que ponga las manos sobre ella. Nuestro Padre Celestial. Te traemos a la pequeña Marilyn Madge Streaker. Esta hermosa niña que nació en los campos, misioneros, cuando la batalla arreciaba. Pido que bendigas a esta niña. En la Biblia ellos te trajeron así a los pequeños. Pusiste tus manos sobre ellos y los bendijiste. Dijiste, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. La madre y el Padre la ponen en nuestros brazos hoy. Nosotros por fe subimos las escaleras allá. La colocamos en tus brazos por fe. Bendice su vida. Dale una larga vida, Señor. Que ella sea una hija de Dios. Que ella te sirva con toda su vida, que cada fibra de su ser sea una sierva de Cristo. Concédelo, Padre. Bendice a su padre y madre, a sus hermanitos y hermanitas. Que ellos también crezcan y sean una familia gloriosa para el servicio de Dios. Padre, te entregamos a la pequeña Marilyn Madge en el nombre de Jesucristo para una vida de servicio. Bendísela a ella y a su padre y a su madre y a sus seres queridos. Y que vivan vidas largas y felices al servicio tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano Stricker. Dios la bendiga. Bendiciones para la damita afina. Gracias, Terry, muchacho. Yo amo a los niños. ¿Ustedes? ¿Cuántos no han llegado a oír de la visión que el Señor me dio? Veamos sus manos. Que no han oído. Hermano Neville, ¿tendrá tal vez su librito allí? Quizás usted se los pueda leer aquí mismo, ahora a continuación. Yo creo que... Aquí mismo, por favor. La otra mañana, estaba acostado en la cama, apenas despertaba del sueño, y puse mis manos detrás de la cabeza, relajándome, la cabeza sobre la almohada. Y comencé a pensar en cómo será en el otro lado. Me di cuenta que he vivido más de la mitad de mi vida si llego a la edad de mis familiares. Y quería hacer más para el Señor antes de dejar esta vida. Escuché una voz que decía, apenas estás empezando, presiona en la batalla, sigue esforzándote. Acostado allí, meditando en esas palabras, pensé que solo me había imaginado escuchar una voz. Una vez más la voz dijo, presiona en la batalla, sigue adelante, sigue adelante. Aún sin poder creerlo, pensé que posiblemente yo mismo había hablado las palabras. Puse mis labios entre mis dientes, me tapé la boca con la mano, y escuché, la voz habló de nuevo. Solo sigue esforzándote, si tan solo supieras lo que hay al final del camino. Me pareció oír la música y la letra de un antiguo canto conocido. Siento nostalgia y tristeza, y quiero ver a Jesús. Jesús, esas campanas del puerto, quisiera oír. El camino me iluminaría y desterraría todo temor. Señor, permíteme ver más allá de la cortina del tiempo. Entonces, la voz preguntó, ¿te gustaría ver más allá de la cortina? Respondí, me ayudaría tanto. Lo que no haya sucedido, no pudiera decir, si en el cuerpo o fuera, o si fue una traslación. No sé. Pero no fue como alguna visión que yo haya tenido. Podía ver el lugar al que fui llevado. Y podía verme a mí mismo, acosado allá atrás, en mi cama. Dije, ¿qué cosa más extraña? Había un gran número de personas, y vinieron corriendo a saludarme, clamando. Oh, nuestro precioso hermano. Primero vinieron las jóvenes, al parecer en sus 20 años. Y mientras me abrazaban, decían, nuestro precioso hermano, jóvenes, en el resplandor de la juventud, con ojos brillando, como estrellas en una noche oscura, con dientes blancos como perlas, me abrazaban, diciendo, nuestro precioso hermano. Entonces, noté que yo también había vuelto a ser joven. Me miré a mí mismo allí, y me volví y miré a mi viejo cuerpo acostado en la cama con mis manos detrás de la cabeza. Dije, no entiendo esto. Intentando comprender el lugar donde me encontraba, me di cuenta que no había ayer ni mañana allí. Nadie parecía cansarse. Mientras una multitud de las jóvenes más hermosas que he visto me abrazaron, descubrí que solo había un gran amor que me abrumaba, y no había atracción física, como en el comportamiento humano. Noté que todas estas jóvenes, todas llevaban el cabello hasta la cintura, y las faldas abajo hasta sus pies. Después, Hope, mi primera esposa, me abrazó y dijo, mi precioso hermano. Luego, otra joven me abrazó, y Hope se dio la vuelta y abrazó a la joven. Dije, no entiendo esto. Es algo completamente diferente a nuestro amor humano. No quiero volver a ese cuerpo viejo en la cama. Entonces, una voz me habló, esto es lo que predicaste que es el Espíritu Santo. Este es el amor perfecto. Nada puede entrar aquí sin él. Luego, fui llevado, y me sentaron en un lugar alto. A mi alrededor había un gran número de hombres y mujeres en la flor de la juventud. Lloraban de gozo. Oh, nuestro precioso hermano, estamos tan contentos de verlo aquí. Pensé, no estoy soñando, porque puedo ver a estas personas. Puedo ver mi cuerpo acostado allá atrás en la cama. La voz me habló. ¿Sabes que está escrito en la Biblia que los profetas se reunieron con su gente? Dije, sí, recuerdo eso en las Escrituras, pero no hay tantos Branham. La voz respondió, estos no son Branham. Estos son tus convertidos, los que tú has guiado al Señor. Algunas de estas mujeres que piensas que son tan jóvenes y hermosas tenían más de 90 años cuando las guiaste al Señor. Y con razón están clamando, mi precioso hermano. Entonces, la multitud clamó a una. Si tú no hubieras salido con el Evangelio, nosotros no estaríamos aquí. Pregunté, oh, ¿dónde está Jesús? Quiero verlo. La gente respondió, Él está un poco más arriba. Algún día, Él vendrá a ti. Tú fuiste enviado como el líder. Y cuando venga Dios, Él te juzgará de acuerdo a tu enseñanza. Yo pregunté, ¿Pablo y Pedro también tienen que ser juzgados? La respuesta fue, sí. Dije, yo he predicado lo que ellos predicaron. No me desvié de eso, ni a un lado, ni al otro. ¿Dónde ellos bautizaron en el nombre de Jesús? Yo también. ¿Dónde ellos enseñaron el bautismo en el Espíritu Santo? Yo también. Lo que ellos enseñaron, yo también lo hice. Lo sabemos, clamó la gente. Y sabemos que en algún momento regresaremos a la tierra contigo. Jesús vendrá y te juzgará de acuerdo a la palabra que nos has predicado. Entonces, tú nos presentarás a Él. Y todos juntos regresaremos a la tierra para vivir para siempre. Entonces, pregunté, ¿Tengo que regresar ahora a la tierra? Y respondieron, sí, pero sigue esforzándote. Cuando comencé a salir de ese hermoso lugar de regocijo, hasta donde alcanzaba a ver la vista, la gente venía hacia mí para abrazarme, clamando, mi precioso hermano. De repente me encontré de nuevo en la cama. Dije, no, Dios, ayúdame. Nunca me permitas ceder en cuanto a la palabra. Permíteme quedarme firme en la palabra. No, no importa lo que alguien más haga, Señor. Permíteme avanzar hacia ese hermoso y gozoso lugar. Estoy más convencido que nunca en mi vida de que se requiere amor perfecto para entrar en ese lugar. No había celos, ni cansancio, ni enfermedad, ni vejez, ni muerte. Solo suprema belleza y gozo. Por lo que más quiera, doy a un lado todo lo demás hasta poder obtener el amor perfecto. Llegué al punto donde usted pueda amar a todos, a cada enemigo. No importa si el avión se estremece, los relámpagos destellan, o si tienen los cañones del enemigo encima. Estas cosas no importan. Obtengan el amor perfecto. Si usted no es salvo, acepte a Jesucristo ahora como su Salvador. Si usted no ha sido bautizado en agua, sea bautizado. Si usted no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, recíbalo ahora. Esfuércese. Adelante hacia ese amor perfecto que los llevará a ese hermoso y gozoso lugar más allá de la cortina del tiempo. Gracias, hermano, por eso. Pensé quizás que algunos de ustedes pudieran leerlo. Y si no tienen el librito, pues se les entregará. Luego, al final de la página, le hice un pequeño comentario acerca del ministerio allí. No sé si lo notaron o no. Allí abajo, al terminar de leer allí. Justo en la parte de abajo, un pequeño inserto en la parte de abajo. Ahora, eso sale en casi todo idioma bajo el cielo. Ven, para leerse alrededor del mundo. Ahora, ¿por qué? Bueno, usted pudiera decir por qué decir eso, hermano Bran, amantes de orar por los enfermos. Es por esto, para que sepamos que nuestros esfuerzos no son en vano. Ven, debemos acercarnos a Dios a través de ese canal de amor y fe. La fe nos lleva al canal. El amor es el que nos da la entrada. Perdónenme. Ahora, ¿creen ustedes que Dios... Ahora, vamos a... Bueno, su fe llega a un punto ahora. ¿Creen ustedes que... ¿Qué pensarían ustedes ahora si todos los esfuerzos que este tabernáculo y estos grupos de personas aquí han hecho por el reino de Dios? Hay muchos aquí que han racionado a sus hijos por el reino de Dios. Hay muchos aquí que se han dejado de comprar ropa por el reino de Dios. Hay muchos que han conducido en tormentas y han caminado sin zapatos en los pies para llegar aquí al tabernáculo. Es cierto. Por el reino de Dios. ¿Podrían ustedes imaginarse a un artista que pintara un gran cuadro, hermoso, que sea sublime, y luego simplemente romperlo? ¿Algo andaría mal con ese artista? ¿Podrían imaginarse a un compositor que escribiera una canción sublime y que luego simplemente destruyera esa música? ¿Algo andaría mal con ese compositor? ¿Ven? Pero nada anda mal con Dios. Dios no ha hecho algo como esto solo para hacerlo pedazos y desecharlo. Es para su reino. Es para su gloria. Cada uno de nosotros tiene una parte en esta película y en este canto. Nosotros somos parte del reino de Dios y eso es que podemos desempeñar nuestro papel siempre y cuando nos demos cuenta de nuestra posición en este lugar y luego permanecerá allí en ese lugar. Y un lugar del que sabemos es en el amor porque es de lo que se compone el cuadro. Ahora, es difícil cuando uno ve estas visiones así y demás entender lo que hay al otro lado. Desearía haberlo sabido. El hombre incluyó este pequeño comentario abajo para decir de los profetas de la antigüedad de cómo veían estas visiones y demás y cómo es que hoy, más allá de lo que... Nosotros no podemos entenderlo pero el Señor nos ha permitido entrar en eso y ver lo que es. Ahora, amigos, yo no estaba dormido y yo, solo entre ustedes y yo y esta iglesia aquí yo no estaba en una visión. Sé lo que es una visión. Algunas aquí apenas la semana pasada algunas hasta 30 veces en una noche venían. Pueden imaginar el peso sobre uno. Altera los nervios, por supuesto. ¿Y qué pasaría si usted fuera a una reunión como esa? Y solo esa responsabilidad. Si la reunión sale bien o no estuviera sobre usted. Solo esa responsabilidad. Teniendo que responder a cada ministro, cada pregunta, cada cosa. Que la reunión salga bien o no. La responsabilidad recae exclusivamente sobre usted. Miren lo que eso le causaría a usted y algunos de mis asociados. Solo con vender libros y demás les causaba tantos nervios que tenían que irse a casa, ven, acostarse. No venían a la iglesia esa noche. Vaya, oh, es terrible. Como mi nuera, una encantadora jovencita, cristiana, Lois, solo por ir a la reunión. Solo para, por ocho semanas o siete semanas. Constantemente así. Tuvo que estar en cama por un día o dos, ven. Y no tenía responsabilidades, ven. Billy, solo con repartir algunas tarjetas de oración. Quedó hecho pedazos. Pero, ven, todo el peso recae sobre mí. Tengo que depender de ustedes para que oren por mí, ven. Además, dicen que veinte minutos de predicación bajo la inspiración son como ocho horas de trabajo duro para su cuerpo. Yo predico de dos a tres horas por noche, a veces tres veces al día, ven. Y luego, ¿qué me dice de una sola visión? Una visión hizo que nuestro Señor Jesús se debilitara. Así es. La Biblia dice que una mujer tocó su manto, causándole a Él debilitarse. Bueno, si a Él lo debilitó una visión, el Hijo de Dios, que queda para mí, un pecador salvo por gracia, treinta de ellas en una noche, ¿qué harían? Ven, si tan solo nos detuviéramos a pensar, eso está más allá de cualquier humano. Un cuerpo humano no puede soportar eso. Yo estaría en la institución para dementes en alguna parte, golpeándome la cabeza contra las paredes, ven. Es una debilidad tal que no se puede. Es una debilidad interna, ven. Lo que lo mata a uno. Ahora, ¿pero para qué esforzarse entonces? Tal vez diga esto. Veo al hermano y a la hermana Cox allá, a Ronnie, a su esposa y a la hermana Keith de por allá. Nuevos convertidos. Hay una tierra un poco más allá, en alguna parte, que si pudieran imaginárselo en su mente y verla, es la cosa más gloriosa. Vale la pena todo esfuerzo que hagamos. Ven. Ahora, antes de orar por los enfermos, tal vez diga esto. ¿Qué pasaría si un pequeño bebé, antes de nacer, veamos eso, un pequeño bebé que ha vivido en el vientre de la madre durante estos nueve meses, y ese bebito pudiera pensar, diría, ¿saben qué? Me dicen que estoy a punto de nacer. Bueno, ¿qué voy a hacer allá afuera? Yo solo conozco este lugar aquí en el que vivo. Recibo mi fuerza de adentro. ¿Cómo? Me sustentaré allá afuera. Me dicen que hay un sol que brilla. Me dicen que la gente allá camina por alrededor. Y yo no conozco más que este lugar aquí. Esto es todo lo que conozco, aquí mismo en el vientre de mi madre. Aquí es donde me trajeron. Esto es todo lo que conozco, aquí en este vientre. Y me dicen que hay cuarto tras cuarto. Bueno, a ese pequeño bebé le daría mucho miedo, el nacer, ¿verdad que sí? Le daría mucho miedo, porque va a llegar a un lugar del que no sabe nada, que es supremo, millones de veces más supremo que donde ha estado viviendo. No sabría de qué se trata. Diría, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Le daría miedo nacer, pero nosotros que vivimos aquí afuera, bueno, nosotros que estuvimos allá una vez, de ninguna manera regresaríamos allá. No quisiéramos volver nuevamente al vientre de la madre. No, no quisiéramos hacerlo. Y así mismo es cuando nos estamos muriendo, amigo. Ojo, Dios, ven. Usted está naciendo en un lugar. Usted nunca ha estado allí. Usted no puede entenderlo. Lo grandioso que es. ¿Cómo va a ser allá afuera? Yo, lo único que me lo explica, o que se los explica, es ese pequeño toque de vida, como el espíritu al entrar en el bebé, en el vientre de su madre. Es la única manera de nosotros poder entender lo que es esa gran tierra allá, donde no hay enfermedad, ni tristeza, ni muerte, ni vejez, ni nada. Oh, vaya. Pues una vez que uno llega allí, uno no quiere volver a un lugar como este, no más de lo que un bebé querría regresar al vientre de su madre, ven. Es mucho mejor en el otro lado, ven. Allá afuera. No podemos entender eso. Seguro que no, no podemos. Pues así como ese pequeño bebé no posee el entendimiento, así tampoco nosotros tenemos el entendimiento de cómo será allá. Ven, porque estábamos en el vientre de la tierra, listos para nacer en algún momento, en un nuevo reino, en un nuevo mundo. Y así es como me siento yo con respecto a esas visiones y cosas así. O sea, lo que sea que me sucedió ese día cuando crucé allá, solo en la parte exterior, y vi lo que era aquello, y luego regresé. Entrando aquí, ¿podría imaginarse siendo usted, un bebé, y con un conocimiento de cuán glorioso que era caminar alrededor, ver los árboles en flor, los pájaros cantando, el sol brillando, una vida así, y luego tener que encerrarse en un vientre? Pues usted no querría regresar, para nada. Bueno, entonces nosotros, nuestro pensamiento quedaría entumecido al comparar, o tratar de pensar en lo que hay allá. Cuando dice la Escritura, ojo no vio, ni oído, oyó, ni ha subido, en corazón de hombre, lo que Dios tiene preparado para ellos, los que le aman. Ven, así que, sabemos que es glorioso en el otro lado. Algún día, la muerte, lo que llamamos muerte, nos dará el nuevo nacimiento, y entraremos al otro mundo, al otro lado. Hermano George, usted no estará anciano, lisiado allá, y el hermano, y la hermana Spencer, y algunos como algunos de nosotros que somos mayores y demás. Seremos jóvenes allí, y para siempre, este viejo, este manto de carne, soltaré, y me levantaré, y tomaré el premio eterno, y gritaré, yendo por el aire, adiós, adiós dulce hora de oración. Entonces, todo habrá terminado, no más largas noches de oración, ya no más, solo entrar en esa juventud gozosa para estar allí, no solo por un año, o cincuenta años, o un millón de años, sino que llevaremos allí cien millones de años, y ni habremos empezado. Eso es. Entonces, ¿por qué no estar contentos en esta mañana? ¿Por qué no regocijarnos? ¿Por qué no aprovechar toda gran cosa que Dios nos ha dado? Aquí está la sanidad divina. ¿Para qué la llaga de Jesús? ¿Para qué romper ese cuadro diciendo, eso no existe? Las llagas de su cuerpo allá, las costillas expuestas, que por sus llagas fuimos curados. No rasguemos el cuadro en esta mañana. Ahora hacémoslo así, aceptémoslo así. Ahora, hermano, cada uno de ustedes, ahora por los que se va a orar, si tan solo se paran alrededor del altar, siendo que el mensaje salió hace unos momentos por medio de interpretación y lenguas, que pondríamos las manos sobre los enfermos y veríamos las obras poderosas de Dios. Ahora, nuestro hermano, usted no tiene que ponerse de pie, hermano, acostado allí en una camilla. Iremos a usted. Pero si hay otros aquí por los cuales orar que quisieran pararse alrededor del altar mientras el hermano y yo oramos y ponemos las manos sobre los enfermos, vengan aquí ahora y recuerden, abracen ese cuadro. Por sus llagas fuimos curados. Yo no lo entiendo, señor. Seguro que no. Usted todavía está en el vientre de la tierra aún. Pero él hizo esos preparativos y él no recibiría porque él recibió esas llagas solo para rasgar el cuadro o romper el canto, desecharlo. No, señor. Él fue azotado, herido y sangró para que nosotros pudiéramos ser sanados y por eso nosotros en su llaga hemos sido curados, cada uno de nosotros. Ahora al venir, colóquense alrededor del altar para orar. Ahora mucho de este evangelismo americano, super duper y lo que se habla, usted tiene que hacer esto, hacer aquello. Hay una cosa cerca de la cual quiero ser sincero con usted, mi amigo. El asunto, la manera en que Dios sana es sobre la base del servicio a Él, ven, es sobre la base del servicio a Él. debemos aceptar nuestra sanidad sobre la base de que le serviremos a Él después de que seamos sanados. Ahora la Biblia dice, confiesen sus faltas el uno al otro, oren el uno por el otro para que ustedes puedan ser sanados, ven, es sobre la base de que usted servirá a Dios. Muchos de ustedes aquí quizás están en una condición moribunda y ustedes, ustedes tendrán que morir si algo no sucede. Quiero entonces que usted, en su corazón, ahora podríamos ungirlos con aceite, podríamos orar por ustedes, el pastor y yo, hacer una oración de fe, hacer todo lo que podamos, pero no servirá de nada hasta que usted personalmente entre en compañerismo con Cristo. Usted tiene que venir a ese compañerismo, que yo, Señor, veo a una joven pasando allí ahora mismo. Ella vino aquí no hace mucho a la casa con algo como un tumor o la enfermedad de Hodgkin y ella es de fe metodista. Yo creo que así es, ¿verdad, hermana? Y ella tenía un gran bulto en el costado y ahora allí está ella, sana. Veo a la hermana Weaver parada aquí, que es uno de los casos más graves de cáncer que he visto en toda mi vida y lo primero que le pregunté si ella sería bautizada en el nombre de Jesucristo y confesaría sus pecados. Cuando la llevé aquí a esta agua tuve que sostenerla. Ella estaba muy delgada, sus brazos unas cositas delgadas y ella fue bautizada en el nombre de Jesucristo y eso fue por lo menos hace diez años. ¿No es así, hermana? Hace dieciséis años, dieciséis años de vida otorgada porque ella estaba dispuesta a venir en obediencia. Cuando lo mejor de los doctores de por aquí, pues su propio médico me lo dijo. Cuando le dije, le dije, ella está sana. Dijo, ella se va a morir de cáncer en unas semanas. No se preocupe por eso. Ella morirá. En unas semanas ella ya habrá partido y él ya le había dado como un día de vida y aquí está ella hoy, después de dieciséis años parada en el altar. ¿Qué más pudiera yo decir? Una y otra y otra y otra vez. Ahora, Dios no solo hace eso por uno de sus hijos y no lo hace por otros hijos. Él lo hace por todos sus hijos. El que quiera puede venir. usted está invitado a él. Ahora, la oración de fe salvará al enfermo. Lo dice la Biblia. Ahora, ahora, sí, lo que quiero que hagan es que confiesen sus errores a Dios y digan, Señor, sáname. Si ustedes no se han convertido, entreguen sus corazones a Cristo. Y si usted nunca ha sido bautizado en agua, en el nombre de Jesucristo, hay un baptisterio, listo. Y esta damita, aquí, al otro lado de la calle, cuando ese incrédulo allí se convirtió por eso, cuando ella estaba postrada, la enviaron a casa desde Silvercrest con tuberculosis, muriendo. Y cuando fui allá, el Señor dio una visión. Dijo, ella va a ser sana. Y él me encontró allí a la mañana siguiente, el Señor Andrews, y me dio una tremenda regañada. Dijo, una falsa esperanza así para esa mujer. Le dije, Señor Andrews, no es una esperanza falsa. La mujer es cristiana y cuando pueda, ella vendrá para ser bautizada. Y él dijo, ella se está muriendo. Dijo yo, ¿cómo podrían enviarla de vuelta a casa de Silvercrest? Le dije, Señor, usted está mirando, usted, lo que está mirando, usted está mirando lo que dice el médico. Yo estoy mirando lo que dijo Dios. Ven, ahora es la diferencia, lo que ustedes estén mirando. Ven, si mira lo que dice el médico, ciertamente que usted morirá, pero usted tiene que mirar lo que dijo Dios. La palabra de quién va a aceptar usted. ¿Qué si Abraham hubiera aceptado la opinión del médico, de él con 100 años y que iba a tener un bebé con su esposa de 90? ¿Qué habría hecho él entonces? Ven, pues el médico hubiera dicho, el hombre está loco, pero Dios se lo contó como justicia porque él le creyó a Dios. Ven, ahora ustedes, y la mujer vivió, pero desatendió el ser bautizada en el nombre de Jesucristo porque creo que era de una rama metodista o presbiteriana. Ella comenzó a enfermarse más y más y ella vino por Grace Weber que vivía o aún vive allí, su hija, la túnica, y vino aquí y fue bautizada en el nombre de Jesucristo con fiebre con la enfermedad de tumores que le brotaron por todo el hombro, todo, con fiebre, de 40, y fue bautizada aquí mismo en el nombre de Jesucristo y ella vive al otro lado de la calle. Puede estar sentada de aquí ahora, mire alrededor para ver si podía verla hace unos minutos. Ven, es obediencia. ¿Ven ustedes? No es solo andar. Y fiero con algunos de nuestros hermanos simplemente poniendo las manos sobre esto, aquello y lo otro así y decir que alguna clase de super duper fe lo hará. Así no es. Usted tiene que tener una fe bíblica, genuina y sólida del Espíritu Santo. Ven, si no, no durará. Eso no perdurará. Por eso es que puedo agradecerle al Señor que Él me ha ayudado hasta ahora. Las sanidades que se han llevado a cabo han sido genuinas porque están genuinamente fundamentadas sobre así dice el Señor. Ven, por tanto, van a perdurar. Ahora, ahora es como una pequeña escuela dominical. Estaba esperando un minuto hablando con ustedes hasta que ellos tomaran sus lugares en posición para poder aquietarnos ahora. Solo tenemos un par de minutos. Vamos a orar. Empezaremos a orar. Ahora, quiero que cada uno de ustedes confiese sus errores a Dios y le prometa a Dios que le servirá y hará todo lo que usted pueda. Y el pastor y yo vamos a orar y vendremos a ponerle las manos. No hay duda que usted sanará si lo cree. ¿Cómo pudieron esas personas con muletas y sordos y mudos y ciegos el domingo pasado en la tarde simplemente subir a la plataforma y arrojar sus muletas? Subir a la plataforma, recibir la vista, ustedes saben, así, cientos y cientos de ellos, al punto que quedé tan débil que por poco me tuvieron que cargar del lugar. Parado allí, ellos pasando, una línea que llegaría desde aquí casi hasta la escuela secundaria de Jeffersonville, en fila, que pasaron por la línea y no sé si hubo uno de ellos que pasara que no fuera sanado, ven, porque vinieron sobre la base de una fe cristiana genuina y creyendo. Ellos, eso tiene que suceder. Ahora, inclinen sus rostros, todos, y ayúdenme a orar por ellos. Señor Jesús, te traemos esta mañana esta congregación parada aquí, esperando, de hijos enfermos, afligidos, atormentados. Están más allá de cualquier esperanza, muchos de ellos, Señor, de ser sanados de los médicos, especialmente este hombre postrado aquí en esta camilla. Será por tu gracia o él partirá del mundo en unos días. Y, sin duda, puede haber algunos parados aquí a lo largo del altar que los esperan ataques al corazón y enfermedades y aflicciones que los destrozarían. Solo hay una cosa, Padre, que puede salvarlos. Es ir más allá de los cinco sentidos aquí de este cuerpo, donde los médicos han tratado fielmente, sin duda, de salvarles la vida. Enfermedades, cáncer, tuberculosis, problemas cardíacos. y con todos los parches y tubos y materiales y medicina para combatir los gérmenes, el enemigo los arrincona para quitarles la vida. Y he expresado, Señor, lo que creo que es tu opinión a ellos. Y oí al hombre hablar en lenguas esta mañana y dar esa interpretación de lo que sucedería hoy. algunos lo van a recibir, Señor, ciertamente. Correcto. Yo lo creo. Y ahora, como está escrito en la Biblia, que David, el muchachito pastor, estaba cuidando las ovejas de su padre por allá atrás del desierto. y un día entró un león y tomó uno de los corderos de su padre y huyó con él. Y ese muchachito, pastor, con fe, que tenía él para enfrentar a este león, no un rifle o una pistola moderna, sino una pequeña onda. Y él fue tras ese león y mató a ese león y regresó con esa oveja. Entró un oso y tomó una. Él fue tras ese oso que pudo haberlo aplastado en tierra. Pero él no pensó en el tamaño del oso o el poder del león o sus rapidez o su incapacidad con la onda. Pero, estando parado ante el rey Saúl, él dijo, tu siervo pastoreaba las ovejas de su padre. Y un león entró y tomó una y huyó corriendo. Y fui tras él y regresé con la oveja. Dijo, el mismo Dios que me libró de la mano o de la garra de ese oso, o de las fauces de ese león puede también tomar a este filisteo incircunciso y entregarlo en mi mano. Conocemos la historia que él lo mató. Mató a un hombre que era muchas, muchas veces más grande que él y un guerrero como dejó perplejo a Saúl, ese gran rey, gran hombre poderoso. como ese niño podía tener tal fe en una onda. No, no en una onda, sino en Dios. Ahora, señor, parados alrededor de este altar, postrados aquí en esta camilla, están las ovejas de Dios, hordelitos, hordelitos, por así decirlo, de él. Han sido atrapados por un león llamado cáncer, un oso llamado tuberculosis, otras enfermedades que los han atrapado y los han sacado de un tirón y los han hecho pedazos. Señor, yo, yo vengo tras ellos con una pequeña onda llamada a la oración de fe. No es mucho, pero yo sé lo que ha hecho y sé que aún es el mismo Dios. Vengo tras ellos esta mañana para traerlos de vuelta, Señor, a pastos verdes y sombreados de buena salud, junto a aguas de reposo y apartarlos de sus confusiones para creer en Ti. Y voy tras ellos con la armadura que Tú diste para ir. La oración de fe salvará al enfermo y Dios los levantará. Si hubieran cometido algún pecado, les será perdonado. Y, Padre, vamos ahora a enfrentar al enemigo, a enfrentar al león, a enfrentar al diablo en cada forma en que se encuentre, llamada cáncer, tuberculosis, enfermedad de Hodgkin, problemas cardíacos, cualquier otra enfermedad. Venimos a buscarlo y para traer este cordero de nuevo a la casa de Dios en el nombre de Jesucristo, vamos para usar esta onda que Tú nos has dado. Acompáñanos, Padre, mientras nos acercamos a Ti ahora reverentemente en el nombre de Jesús. Quiero que tengan sus rostros inclinados y venimos a ungir con aceite y a poner las manos sobre los enfermos y la oración de fe salvará a los enfermos. Cada cristiano aquí, ponga su fe en esta línea de oración. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.